Sonrisas Y nos quedamos contigo Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al arco cautivo donde te besé A la orilla del río yo te esperaré Junto al arco cautivo donde te besé Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo, yo viviré Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo, yo viviré Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Tú y yo, lucharemos por nuestro amor Claro que sí Y es que cuando más quieres Más te lastima Ley de la vida Y seguimos innovando Mi sangre en estudios Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al arco cautivo donde te besé A la orilla del río yo te esperaré Junto al arco cautivo donde te besé Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo, yo viviré Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importes contigo, yo viviré Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Coralí, coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, coralí, si tan solo me dices que sí Definitivamente Llegó una nueva historia para contar En el mundo musical Llegando y conquistando más corazones Coralí, coralí, estas flores serán para ti Sorpencias para ti Junto a grandes profesionales En lo nuestro Cremando Estudios Cremando versátil Otilo Galtis